Bueno, es otro caso que nos mantiene también muy ocupados y concernados, que es este caso de Gonzalo Peña, el actor de ¿Qué le pasa a mi familia? Resulta que este fin de semana, este actor que está acusado, ya lo saben, casos de agresión hacia una mujer, complicidad de agresión a una mujer y haber sido testigo, pues resulta que este fin de semana huyó. ¿Huyó? Huyó de las redes sociales, abandonó el Instagram, o sea, si tú intentas buscarlo en Instagram, no lo vas a encontrar, vas a encontrar, mira, ahí está lo que vas a encontrar, una cuenta sin seguidores, sin publicaciones. O sea, la dio de baja, pues. Mira, está así, mira, ahí no, qué feo. Pero ni siquiera privada, ¿no? O sea, dijo by Gonzi, así se llama, ¿no? Ajá, Gonzi, ajá. 57 publicaciones que tenía, cero seguidores, cero seguidos, adiós. Se fue, desapareció, porque acuérdate que el hombre al que se le acusa ese fin de semana, iban a decidir si el proceso lo vive fuera de la cárcel o en la cárcel, y lo va a vivir en la cárcel, ¿no? La persona que ya está imputada, ¿no? Eduardo Ojeda, ¿no? Entonces, él lo va a vivir el proceso en la cárcel. En el caso de la supuesta complicidad, que es en la que están acusando a Gonzalo Peña, pues no han dicho en dónde lo va a vivir, ¿no? Porque ni siquiera ha dado la cara. Producer, no ha enviado un comunicado de prensa. Hoy, 15 de marzo del 2021, pasadas las 2 de la tarde, él no ha dado un comunicado a decir, fíjense que va a pasar esto o esto. Nada. Y ahora huye de las redes sociales, huye de la cuenta de Instagram. Pero no es el único detalle que tenemos hoy hablando de este hombre, porque queremos dar un poco, una radiografía, para que la gente también entienda, o los mismos periodistas, sepan cómo lo pueden buscar, ¿ok? ¿Cómo pueden saber en dónde está Gonzalo o qué está haciendo? Muy sencillo, chicos. Vamos a empezar por... Tiene familia, ¿no? Tiene hermanos. Sí. En el medio. Cosa que muchos desconocen. Ellos tres son sus hermanos. Ajá. Y uno de ellos ha salido en Señora Acero, ¿ok? Él salió en Señora Acero. Ahí te digo exactamente el nombre de este actor que, pues mira, van haciendo sus pirinos y lamentablemente siento que ya se están viendo. Mira, a ver, mucha gente no sabe por qué usa el apellido Gonzalo Peña. Bueno, su apellido es paterno, ¿no? El Peña. Pero resulta que los hermanos usan el apellido materno, que es Zulueta, ¿ok? Zulueta. Ahí mismo dice quién es el más guapo de los hermanos Peña Zulueta. Es el hash que le puso al Instagram, ¿no? Mira, ese que estamos viendo en la pantalla es el hermano Guillermo Zulueta. Ok. Él ha trabajado en Luis Miguel la serie, donde era un amigo de Mickey Mickey, de Como Diche, Como Diche, y luego era, también trabajó con el personaje de Lucas en Señora Acero en el 2019, ¿ok? Luego tiene una hermana que estudió en el CEA y se llama Gigi Zulueta. Esta publicación, de hecho, es en la pandemia. Lo suben en el CEA para que invitaban a quedarse en casa. Ok. Ok. Ella es hermana y estudia o estudiaba. Yo creo que todavía, porque si le estaban diciendo que era alumna apenas hace unos meses, seguramente no se ha graduado. Y, a ver, mucha gente desconoce también que fue pareja de Bárbara, de Bárbara López. Una de las juliantinas, ¿no? Justo ahí, en la novela de Amara Muerte, estuvieron juntos, tronaron en el 2019. Bárbara dio unas declaraciones en su momento a TV y novelas, y dijo que había concluido su relación y que todavía no superaba su duelo. En aquel momento había pasado solo mes y medio. Otro dato muy importante de Gonzalo es que ya no tiene club de fans, porque su club de fans se le volvió en contra y lo publicaron. Mira, ellas, porque seguramente la mayoría eran mujeres, publicaron el 19 de agosto del 2017. ¿Qué le pasó a Gonzalo? Tal vez notaron que en esta página no hemos publicado nada por mucho tiempo. Estábamos decepcionados con el comportamiento de Gonzalo. El chico que alguna vez era tan modesto y quien gozaba de nuestro apoyo incondicional. Pero entonces pasó que ese muchacho se transformó en una estrella. La fama se le subió a la cabeza y no le importan sus fans. Ahora no solo se ve que se cree estrella, sino que también cree que tiene el derecho de insultar a la gente de nacionalidades. Y ahí dice varias nacionalidades. Que quiere a esas personas fueras de su natal España. ¿Qué creen? Como se sentía esa gente, le gusta leer mensaje en Instagram. O sea, sus fans dijeron adiós. Y de hecho, si tú entras a esa página, hoy publican notas en contra de él. ¿A poco? Ajá. Publican todo lo que está pasando, todo el procedimiento. O sea, sus fans le dijeron y yo hice mis indagatorias y me confirman que sí es una persona difícil de trato, que sí es un poco prepotente y es complicado. O sea, lo que estamos haciendo es darle una radiografía completa de lo no dicho de Gonzalo, ¿no? De lo que hasta el momento no se ha comentado. Y tengo más, tengo más, tengo más. Él fue la imagen mucho tiempo de Tribago. Bueno, sí, ya lo sabíamos. Ajá. ¿No, Tribago? Y entonces, en Tribago, lo llegaron a entrevistar así de, ay, ¿cómo es la vida de nuestro Mr. Tribago? Así le llamaban. Porque era la imagen de todo Estados Unidos, de esta compañía de viajes, ¿no? Sí. Bueno, total, y que en esa entrevista le preguntan varias cosas. Le preguntan, ¿de dónde eres, no? Pues dice, es español, que nació en Las Palmas de Gran Canaria y que creció en Mallorca, ¿ok? Que su principal hobby es viajar a la playa, ¿ok? Que su primer casting lo hizo para una película que se llamaba, que fueron Las Crónicas de Narnia, ¿ok? Esa fue. Película gringa. Ajá. Y, a ver, le preguntan, ¿y cómo te describes en los adjetivos? Le preguntaban en Tribago y decía, me conocí a una persona empática, generosa y honesta. Y humilde, ¿no? Claro que sí. Aquí hay un dato importante. Por algo les estoy leyendo esto. Le preguntan, ¿a dónde te gusta viajar a México? Y él contestaba, me fascinan las playas, especialmente Tulum y Playa del Carmen, pero también me gusta mucho Acapulco. Acuérdate de Acapulco, Gonzalo. Acapulco. Que es la, es el puerto en donde, al parecer, ocurrieron los hechos de esta chica que hoy alza la voz. Que es a donde va a ir a, pues, ¿cómo se dice, no? A refrentar la denuncia para que también Gonzalo sea, pues, detenido, ¿no? Es lo que quiere esta chica Daniela Berrell. Otros datos que nadie ha dado. Su representante lo ha borrado del catálogo. No así a sus dos hermanos, Gigi y Guillermo. O sea, Gigi y Guillermo siguen en el mismo, siguen en el mismo catálogo, pero su representante ha decidido borrar rastro por completo. No quiere que lo liguen directamente con Gonzalo. Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué historia, no? Está interesante todos estos datos. Muchos datos, cosas que no sabíamos. Pero vamos a agradecer un super chat de Luis Enrique Ortega, que nos manda 20 pesotes mexicanos. Muchas gracias, Luis Enrique. Y nos da una sugerencia de encuesta que me encantó. Survivor, cuatro elementos, hexatlón o guerreros. Y gracias por la sugerencia anotada. Está mi Luis Enrique. Y la haremos. Muchas gracias, claro que sí. Dice Luis, lo de Gonzalo no creo sea de ese modo como lo ponen. Dani Berriel no ha dicho nada al respecto. Si hubiera huido, ella ya lo habría comentado en su Instagram. Ella comentó que justamente sí tiene el pendiente o la preocupación de que muevan sus influencias los dos. Y que en ese caso, él sea de alguna manera, pues, librado. Tú lo acabas de decir, quiere ir a Acapulco a ratificar porque quiere que a él también lo metan a la cárcel. Ahora, al momento que me platican de manera extraoficial que él no es tan agradable, yo llego a la conclusión de que muchos amigos no debe tener tampoco. ¿No? Porque si es una persona difícil para trabajar, pues difícilmente esas personas hacen un lazo. Exacto. Mira, dice en librería Tamara, pienso que él no debe dar explicaciones de nada. Solo las autoridades, cuando ya haya pasado todo y quede absuelto o no. Si él quiere dar explicación, sí o no. A ver, esa ya nos la habían puesto la semana pasada, ¿no? Y lo comentábamos aquí, que creemos que sí, porque es una figura pública. Que creemos que sí, porque al final de cuentas estaba dentro de un proyecto y lo han sacado de la telenovela por esta cuestión. Es decir, esto no está ajeno de su carrera. Y alguien que te maneja, un experto en crisis, te puedo asegurar que le hubiera dicho, saca un comunicado, saca un video, habla del tema. Así que sí es importante que él dé la cara y sí es importante que dé declaraciones, porque ahora sí que el que calla otorga, ¿no? Exacto. Eso es lo que... No, no, no lo tiene que hacer, no, no es obligación, pero le conviene mucho hacerlo. Ni lo tiene que hacer aquí. Limpiar su imagen. Exacto, ni lo tiene que hacer aquí, ni nada. Pero si él quiere continuar con una carrera como actor, tendrá que dar una explicación. Y no es que te esté explicando a ti en tu casa o a nosotros, sino que es en general, porque es una figura pública. Y todo lo que conlleva ser una figura pública, una de las cosas es que en tiempos de crisis, pues abordes los temas. Exacto.